¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Maris y Explores! Hoy en Pingüinos Valladolid ¡Acompáñadme en esta aventura! ¡Vamos para allá amigos! Aquí tenemos los trofeos que van a entregar este año, en 2020, Pingüinos 2020 Aquí tenemos los pingüinos Estos son los trofeos Por ejemplo tenemos el del primer ciclomotor más lejano, que sería este El Pingüino de Oro 2020 Alex Rins, Instituto Seguridad Vial Fundación MAFRE Trofeo Turismoto Y aquí abajo tenemos los de cristal Agradecimientos Y tenemos aquí unos pingüinos moteros enmarcados también Que son parte de los trofeos Preciosos, son preciosos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queda algo como me voy a parir Y ahora cuando vengan unas vallas me he hecho esperar aquí ¿Qué apetito o algo? No, ¿y otros sois? Oscar Puente, alcalde de Valladolid, un saludo de Marís y Explorer. Ah, muy bien, pues un saludo para todos. Vale, pues bien, ¿y usted? Estupendamente. Me alegro mucho. ¿Disfrutando de pingüinos? Disfrutando de pingüinos, espero que lo paséis muy bien. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, muy amable. Hasta luego, un saludo. Hola. ¿Cómo se va? Buenas noches. ¿De dónde venís? Algarve. Ah, de Algarve, Portugal. Exactamente. Qué bueno. ¿Cuándo llegaron? Pues. ¿Hoy? Ya. Ah, ok, 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 ok. Buen viaje, buen tiempo, buen clima. Buen viaje, ¿tuvieron? Sí, muy buen tiempo. Buen tiempo, buen tiempo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿La primera vez a pingüinos? ¿Primera vez? Yo, sí. Ah. De él, há 20 años. Ah, 20 años. No, no, 18. ¿Ocho? 18. 18. 1, 8. ¿Cómo? 1 con 8, 18. No, no comprendo. Desde 2002. Ah, desde el 2002. Ah, en Boecillo. Ah, en Boecillo, sí, señor. Y en Puente Duero, entonces, también, ¿no? Puente Duero y aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, eso significa que usted lo pasa bien, que le gusta todo esto mucho, ¿no? El fuego. El fuego, sí, señor. Sí, sí, sí. Y buen ambiente. Muchísimas gracias y que lo pasen bien en pingüinos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado, obrigado, obrigado. Gracias. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde venís? De Tarragona. De Tarragona. Ah, muy bien. ¿Qué tal el viaje? De maravilla. Frío, pero de maravilla. Muy bien. Muy bien. ¿Cuándo habéis llegado? Llevo ayer, ¿no? Ayer, ayer, viernes. Ayer. ¿Y ahora venís del desfile de las Antorchas? Sí. Ah, muy bien. Todo muy guapo. Muy bien. ¿Ya habíais estado antes aquí? No, la primera vez los tres. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? Sí, hombre. Y es de Sevilla. De Sevilla. Muy bien. Ay, ay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que disfrutéis de la experiencia. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, 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 hola. Buenas noches. Vamos, chilenamos. Muy bien. Buen provecho. Hasta luego. Nada. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen provecho, ¿bien y tú? Muy bien. Aquí tenemos el ambientazo Aquí en la plaza los pingüinos Hola Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bien 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 Pasadlo muy bien, ¿vale? Vale Igualmente Gracias, hasta luego Hasta luego Adiós Hola, ¿qué tal? Bien Muy bien, muy bien No sé quién eres tú ¿De dónde venís? De Madrid De Madrid, los dos Muy bien Al Corcón y Pinto Muy bien ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué bien eres tú? Alice y Explorer Ah, vale Muy bien Es el primer año que vengo ¿Ah, sí? Y voy a venir más Ah, pues me alegro mucho ¿Tú no? No, es el primer año que vengo Ah, vale, vale Un abrazo Vale Hola Buenas Bueno, asombroso la asistencia de este año de Pingüinos 2000 El año pasado fue un récord Y esperábamos este año acercarnos a él No esperábamos el superarle Pero al final le hemos superado hoy con mucho O sea que encantado de la vida Pues muy satisfechos Muy satisfechos Satisfechos, contentos, conformes Sí, sí Y bueno Un poco tristes de... Tristes porque Nos hubiera gustado estar preparado para esta avalancha de gente Y poder haber tenido mejor de lo que les hemos atendido Que aunque les hemos atendido con todo el cariño Pero nuestro objetivo es que sea mejor que esta situación Que no nos encontráramos quedándonos sin material Sí, sí Creo que nos hemos sorprendido todos Incluso los propios asistentes están sorprendidos De la cantidad de personas que han acudido este año Efectivamente La verdad es que pensábamos que iba a ser parecido al año pasado Que fue el récord O incluso un pequeño incremento Pero no está esta diferencia tan abrumadora como nos hemos encontrado Sí, sí, nos hemos abrumado todos Incluso los primeros que han venido He visto a unos portugueses, a varios grupos Que están impresionados Están, bueno Bueno, entre todos lo hemos conseguido Sí, desde luego Esto no es labor, es labor de todos Sí Esto es gradito a gradito Se consigue hacer estos eventos Sí Que sean además importantes para la sociedad Sí Para todos los organismos Sí Para todas las administraciones Que nos tengan en cuenta Sí Al colectivo motorista Que de esta manera también podremos luego reivindicar seguridad Y podremos reivindicar derechos importantes Para la seguridad nuestra Sí, por supuesto Y que además comprobado y demostrado que esto une Efectivamente une Esto como decía uno Es la gran familia motorista Sí Y efectivamente La de Pingüinos es el reunirse la familia Una cosa importante Hay mucha gente que viene a cargar los móviles Pero para comunicarse Pero yo creo que aquí en Pingüinos Por hablar un poco de esto De la tendencia que hay ahora mismo Que ves a todo el mundo con el móvil en la oreja Y hablando Y bueno pues yo creo que aquí sobran hasta los móviles La gente vuelve a recuperar esa comunicación Intensa y directa con sus amigos Con la familia Con el que le está acompañando Sí, sí, por supuesto Eso se ve sobre todo en las fogatas Ahí no se saca el móvil para comunicarse Se comunica uno al antiguo estilo Que es con mucho más calor y con mucha más fraternidad Y humanidad Eso es, se humaniza Se humaniza Bueno pues eso es algo que también se debe al colectivo motorista Que creo que bueno pues Vamos en nuestra moto Somos muy solidarios con la gente Te preocupas cuando hay un problema Sí Y bueno y esto hace que se humanice también Cualquier cosita o cualquier evento que se realiza Sí, sí, además hemos visto que han colaborado con los saharauis Sí, hay muchas instituciones que quieren o nos piden ayuda Y depende, nosotros estamos encantados No somos ninguna ONG Porque somos un club deportivo Sí, por supuesto Que lo que estamos haciendo es un evento Y nos cuesta mucho seguir adelante Tenemos que buscar también gente que nos ayude para hacer el evento Nos ven algunos como que somos una, no sé, pues alguien que puede dar esa ayuda Y es todo lo contrario Tenemos que buscar ayuda para poder conseguir esto Sí Que conseguimos esto La gente que está aquí trabajando Les pedimos que sean, por ejemplo, precios muy populares Que no tenga que... Más barato que si fuera un barrio O sea, porque la gente está acostumbrada a ir a un evento de este tipo Y que las consumiciones y todos los gastos que tengan sean un poco desmesurados Pues aquí no es todo lo contrario Tienen que ser contenidos económicos que llegue todo el mundo O sea, y creo que lo tenemos conseguido el tratamiento perfectamente Entienden también que así se vende mucho más Y el vender mucho más hace que las cifras que van buscando salgan De alguna manera Muchos pequeños que no uno grande Pues sí, sí Entonces creo que eso se tiene que aplicar mucho esa lectura y esa lección Que se les está dando Muy bien Para los eventos que vemos que está prohibido Que se vende el vaso Bueno, tomarte una cerveza Pues casi es hipotecarte, ¿no? Para tomarte una cerveza Creo que aquí hemos conseguido dar otra imagen Y enseñar y dar una lección de cómo se deben hacer las cosas Muy bien, muy bien Muchísimas gracias, José Manuel, por todo Gracias a vosotros A vosotros Gracias, hasta luego Hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos